... Un año más en Petit Comité organizado por Vita y Solá hemos conversado sobre uno de los temas de más actualidad hoy en día que es la transformación digital, la digitalización de los procesos, la digitalización de las empresas, la digitalización de nuestras vidas. En esta ocasión hemos contado con dos ponentes, uno que ha hablado de una visión mucho más global sobre el proceso de digitalización que estamos viviendo que ha sido Janis Roca y por otro lado Francisco Requena responsable de Smart Factories de Industria 4.0 de SEAT que nos ha dado una visión sobre la digitalización en la industria. Ambas ponencias han sido muy interesantes y nos han invitado a la reflexión para ver hacia dónde tienen que ir las empresas del futuro. Todo el mundo habla de transformación digital y queríamos aclarar en estas jornadas el concepto porque de hecho hace más de 25 años que estamos hablando de cómo Internet transforma nuestras vidas porque ahora volvemos a insistir en que estamos en una fase de cambios. Estamos en una fase de cambios porque venimos de una Internet de opiniones, de la Internet social, de las redes sociales y estamos yendo hacia una Internet de datos, de sensores y de objetos conectados que generan ráfagas de información a partir de las cuales se pueden diseñar servicios. De intentar gestionar opiniones a gestionar datos para diseñar servicios. Esto lo cambia todo, reformula los negocios, hay que volver a estar atento, hay que transformar los negocios. La presentación básicamente ha versado sobre cómo en SEAT, en producción, entendemos la innovación. He hecho hincapié en que el rol más importante dentro de la innovación no recae en el experto en tecnología sino en el usuario de la tecnología y que este rol comienza definiendo la estrategia digital, concretando esa estrategia digital en retos, priorizando esos retos. Y luego, una vez que ya tenemos hecho esto, es cuando empieza a entrar en juego la tecnología, nunca antes. La innovación PUL es esa que pretendemos nosotros, que es tirando de un reto, buscar una tecnología que realmente responda a las necesidades de ese cliente interno que es el que, en innovación de producción, es el que queremos satisfacer. Llevo asistiendo desde hace 5 o 6 años al evento de Petit Comité y sinceramente ha sido el evento que más me ha gustado de los últimos 5 años. Por el nivel de ponencia, cómo han podido aterrizar temas de actualidad. No es fácil llegar a aterrizar y hacer comprender a todas las personas que estamos en la sala entender de qué va lo de la transformación digital. No es fácil llegar a aterrizar temas de actualidad.